¿Qué es la imaginación? La imaginación es aquello que nos ayuda a escapar de la realidad o, bien, pensar, imaginar, plantearnos cosas que queremos hacer en un presente o en un futuro. Todos imaginamos lo que más deseamos o lo que nos haría unos genios. Por ejemplo, yo, Lennon, imaginaba, como dijo Patrick, un mundo ideal, todo lo que sería el mundo perfecto, que es un pensamiento, una imaginación que tenemos todos. También, otra de las cosas que pensamos es el hecho de pensar esa situación, ese momento, con aquella persona que queremos o que nos gustaría tener algo, que a veces nos genera conflictos porque a veces pensamos cómo saldría lo que dice ella o él, lo que en el lugar que sería, la hora que sería, pero a veces, o por miedo o por, lógicamente, no reaccionan como imaginamos, nos da un golpe de realidad. Esto nos genera una forma de aprender del error, aprender cuándo hay que manejar la situación, cuándo hay que imaginar esto. Así que, siempre en un momento dado, aprendemos algo. También, pasando otra cosa, mientras escribía la charla, me di cuenta que imaginaba, lo nervioso que iba a estar, cómo iba a hablar, cómo iba a ver a todos, etc. A lo que me llevo a la conclusión lógica, de que siempre imaginamos. No, es inevitable casi, porque imaginamos lo que vamos a hacer, cómo vamos a ver, todo. También, mientras escribía la charla, Patrick me contó sobre un artículo interesante, que hablaba sobre la imaginación contra la inteligencia artificial. Este decía que la inteligencia artificial no existe. ¿Por qué? Porque las máquinas no tienen imaginación, no tienen creatividad, y sin estos 6 ingredientes no se puede ser inteligente. Otra cosa, también relacionado, es que al no imaginar, al no tener imaginación ni creatividad, no, las máquinas no son empáticas. O sea, todos sabemos que la empatía es ponerse en el lugar del otro, saber lo que siente y lo que está sintiendo. Por ejemplo, si nosotros no imaginamos lo que está viviendo la otra persona, no podemos ponernos en el lugar del otro, ¿no? A lo cual no... No podemos ayudar a la otra persona, a lo cual las máquinas no son empáticas. En conclusión, y antes de terminar, también tengo un asustijo, pero en conclusión, todos nos gusta perdernos en la imaginación. A todos nos gusta imaginar, ver, sentir lo que pasaría así. Porque, por ejemplo, hay una frase que también vi y escuché mientras escribí a la charla, era que cuando estamos en los momentos más oscuros, más críticos de nuestra vida, solo la imaginación es lo único que nos puede salvar y es más importante que la inteligencia misma. Bueno, pasando ya al final, el acertijo. Este acertijo dice así, imaginen que están en la media del océano con un bote de madera, ¿no? Y a lo lejos ven tierra. El único problema es que el bote se está uniendo. Pero hay algo más. Nos vemos en la situación que hay tiburones, ¿no? A lo cual yo les hago la pregunta, ¿cómo salimos de la situación? Fácil, ¿no? Déjame imaginar. Aplausos. Gracias.